Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Exponiendo Infieles. El día de hoy está haciendo mucho calor, lo que indica e implica que las parejas van a estar disfrutando de todo su amor. Así que vamos a ver qué encontramos en sus celulares el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son por acá? Hola, sí. ¿A mí? ¿Qué amigo? Porque dice como que ya me cayó el chavuizle. Oigan, ¿qué onda? ¿Se hizo un novio? Sí. ¿Cuánto tiempo ya van juntos? Un año. ¿Un año? ¿Hace cuánto lo cumplieron? A ver, vamos a ver quién es el malo de la fecha aquí. A ver, ¿un mes pasado o las ondas? No, fue hace dos meses. ¿Cómo se llaman amigos? Sara. César. Sara y César. Oigan, ¿hay muchos César aquí en Mexicali, verdad? Pues yo creo. Qué bonito nombre. ¿Qué onda? ¿Y si son fieles? Sí. ¿Del uno al diez qué tanto? Diez. Diez, totalmente. ¿Y cuánto confían el uno en el otro? Cien. Pues sí, confío cien. ¿Como que la dudas? Así como que, ay, no sé. Oigan, ¿les gustaría ganar dinero? Sí. Pues sí. Ok, pues fíjense. Yo lo que hago es que voy con las parejas y les ofrezco dinero a cambio de que me dejen revisar sus celulares. ¿Les gustaría jugar conmigo? No, simplemente. No me late. ¿Pero o sea, sí te gustaría ganar dinero? Sí, pero no de esa forma. ¿De qué forma? Trabajando. ¿Es un trabajo? No lo considero como un trabajo. ¿Por qué? No me gusta. ¿Crees que si yo reviso su teléfono voy a encontrar mensajes con mujeres o con hombres o algo? Pues no tiene nada de malo que le muestre su teléfono. Pero no quiero. Si dices que eres fiel, pues no tiene nada de malo. Pero no quiero. Simplemente no me late. ¿Por qué no quieres? Porque no quiero. ¿Es porque de verdad tienes algo ahí escondido? No tengo nada, amor. Ok. Ok, Sara, ¿tú sí quieres ganar dinero porque te sigues fiel? Sí, yo soy fiel. Va, te ofrezco 100 pesos por tu messenger. Pues sí. No veo el problema, ¿por qué no? Como gustes. Yo no voy a mostrar mi celular. No voy a mostrar mi celular. Pues muestras mejor tu primero. ¿Quieres ver mi celular? Sí. Ok, mira, es un Samsung Galaxy S5 blanco. Ahí está, lo apreciaste. ¿Cómo te pagaron por este comercial? Pues no, lo que me quieres dar. Pues te quiero dar 100 pesos por tu messenger. No, gracias. ¿Por las fotos? No, gracias. ¿Por qué tienes fotos con alguien? A ver, fotos, va. Muestra el teléfono. Si no tienes nada que ocultar, muestra el teléfono. Apúrate, muestra el teléfono ya. Ok, muy bien. Vamos a ver, amiga, saca los 100 pesos. Esto es tu ataje, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a ver los videos. Todo bien. ¿Quién es esta pelirroja? La maruja. Ok. ¿Tú fuiste con él? Sí. No, yo no sabía que él había ido. ¿Y por qué dijiste que sí? ¿Te confundiste? No, o sea, que fui con él, pues. ¿Quién es ella? Una amiga del concurso. ¿Concurso de qué? De canto. ¿Ya no está concurso? No. ¿Por qué tienes fotos con ella? O sea, se supone que ya no hablabas con ella. ¿Por qué tienes fotos con ella? Pues es una compañera nomás. ¿Y ella quiere decir por qué está tan rejuntada con ti? Es mi tía. Es mi tía. No es cierto. No es cierto, no es tu tía. Es mi tía. No mames. Besando. Es mi tía. Emplegándose juntos. No es cierto. Él es su novio. Él es su novio, pero él está agrando la cintura a otra mujer. Revisale el teléfono. Revisale. Amiga, rápido. Él es mi primo, el hijo de ella. Y esto yo... ¿Tú ya la conoces a la tía o no? No. La verdad, no conozco mucho de su familia. No le gusta como que contarle mucho. Sí, mira, aquí está, de hecho. ¿Quién es ella? Porque ahorita que registré tu teléfono no estaban las fotos de ella, pero en el screenshot sí están. ¿Quién es ella que te manda tantas fotos sacando la lengua? Me dando besitos. Es una muchacha. ¿Y por qué la borraste? Porque sí, porque neta no me cayó la morrilla. O sea, fue que entré a una secundaria, me grabaron y le dije, pásame las fotos que te tomaste conmigo. Y por situación fue como que, ay, fotos sacando la lengua. ¿Sabes qué? Dije, bye. O sea, neta no. ¿Y por qué no me habías contado que te había enviado? Sí, te dije. ¿No me dijiste? Sí, te dije. Nunca me dijiste. O sea, es otra de tus pinches amiguitas. ¿Cuáles amigas? ¿Cómo que cuáles amigas? Pues nomás tengo las de la uni, ¿ya? ¿Las de la uni? Porque las suscribas a las solicitudes de amistad que te mandan. Ah, porque un copa me dijo, eh, güey, ¿qué pedo con los morritos? Ah, pues le mandan como tres solicitudes de amistad, pero pues en el caso le dije. ¿Y por qué no me dices eso? Si te dije, ¿cómo no? No me dijiste, nunca me contaste eso. Nunca me contaste sobre eso. ¿Quién es ella que te manda mis selfies? Ah, es el grupo de WhatsApp del concurso. Se mandan cualquier pendeja y pues se cae guardando. ¿Esta foto dormido? ¿Quién te la tomó? Ah, mi tía. Se anda cagándole, seguro que me decí con los ojos de mi primo. ¿Y por qué te toma fotos así? Porque es mi tía. ¿Por qué te toma fotos así? Pues la verdad no me agrada mucho, no me habías contado nada de eso. Ah, pues, o sea, no te tengo que contar toda mi vida. Ok, 200 por WhatsApp. No. Sí, ve por tus fotos, amiga. Ya le revisé sus fotos a él. Muestra el WhatsApp. No quiero. ¿Por qué no? Porque no quiero. Ok, ya le revisamos a él sus fotos. Ahora vamos a ver tus fotos, ¿va? Espérate un poquito. No, espérate. Muestra el WhatsApp. No quiero. Muestra. No quiero. ¿Por qué no? Porque no quiero ya. ¿Por qué? Es porque sabes que están los pinches mensajes que tienes con tus amiguitas. Ay, son mis compañeras de la uni, no chingues, güey. Ay, tus malditas compañeras de la uni. Son mis amigas de la uni, no mames, güey. Ay, ¿qué crees que no sé cómo las tratas? Es una excusa que es porque te ayudan en las pinches tareas. Pues me ayudan en las tareas, ¿qué quieres que haga, güey? O sea, no mames. Igual tus compañeros, igual tus amigos, amigos, te ayudan a comer tus pinches toros. No, no, no las ustedes me entiendan. Ay, es la misma chingadera, no mames, güey. No, no es la misma chingadera, güey. Cállate ya, cállate ya. Cállate, cállate. A ver, organiza sus dudas. No, 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 cállate, cállate. Cállate, cállate. No voy a dejar que me estés levantando la voz. Ah, pues, ¿quieres que me callo o que te explique, pues? Cállate, cállate, cállate ya. Cállate, cállate, cállate. Que te cállate ya, cállate. O sea, bájale ya esto. Muestrele el teléfono, si no tienes nada que ocultar. No quiero, no quiero, ya. ¿Por qué no quieres? Porque no, se me antoja ya, así pelada. Ok, si no son los mensajes con tus amiguitas, ¿con quién es? ¿De la pinche Lucía? Ay, es que es pichimorra en el caso. ¿Quién es Lucía? Una amiga de la prepa. O sea, estuvimos saliendo, pasó algo y ya, o sea, no pasó nada. ¿Qué es algo? ¿Se besaron, bajaron, se acostaron? Pues de todo, sinceramente. ¿Y andabas con ella? No, la conocí después. ¿Y sigues hablando con ella? Pues me la corto, pero me tocaba y ya. ¿Bebieron juntos, bailaron? No, pues yo no estaba pisteando. O sea, la mora se puso hasta el nabo y pues la llevé a su casa y ya. ¿Y por qué no me habías dicho de eso? Yo no sabía que la habías llevado a su pichicasa. Porque me andaba moriendo de sueño y ya me quedé haciendo dormir. O sea, ya sabes, tú ya habías tenido algo con ella. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? O sea, tú ¿por qué la tienes que andar llevando a su casa? En primer lugar, no tocar testificación esa porque simplemente la llevé a su casa. No pasó nada. Número dos. Pero ibas pedo, o sea, si así estás pendejo, ahora pedo. No pisteé, güey, no mames. Ni siquiera bebo. Ay, cállate, cállate. No es cierto que no te creo en nada. ¿Y tú no tienes fotos con nadie? No, yo lo respeto. A ver. Estas hacían fotos fotos. Están muchos huevos cagándome el palo y a ver, culo si no. Espera, dejas de estar chiquita. Toma, vamos. Ok, vamos a ver, tiene fotos contigo. Fotos de amigas, fotos de ese crush, que es un actor muy bien, o sea, Spider-Man. Ok, ¿se parece si nos ponemos como por así? Ok, ¿quién es este y por qué tienes tantas fotos de él? A ver, pues, ¿quién es ese cabrón? Es un amigo. Es un amigo. O sea, son amigos. ¿Amigo de qué? ¿Y por qué? O sea, esta foto la tomó él, o sea, que él agarra tu teléfono y se toma fotos con tu teléfono. O sea, cualquiera puede agarrar tu pinche teléfono a la chingada. Y me haces de pedo por mis pinches amiguitas que, o sea, son puras pinches tareas. Pero es diferente, es diferente. O sea, diferente porque soy hombre. Nada, yo no lo ando abrazándolo ni nada. A ver, ¿quién es este pendejo? Es un amigo de la escuela. ¿Tú también tomas su teléfono y se tomas fotos con su teléfono? Ya, es un amigo de la escuela y ya. Y ahora no tengo por qué agarrar su teléfono, porque yo confío en ella. ¿Quién es él? Son solamente amigos de la escuela, ¿ok? No pasa nada. ¿Por qué está pintado verde ese cabrón y tiene fotos con su teléfono? Pues que tiene de malo, ni siquiera me di cuenta cuando lo agarró. Y ahí las dejé, me cae bien y ya punto. O sea, bien chingona tú tomándote fotos y videos. Ya, mira, mira, ese no era el tema, ¿ok? Ok, ese no era el tema, ¿ok? Y este en calzones, ¿quién es? O sea, ahora resulte que tienes pendejadas en tu teléfono. ¿Y qué tiene? Que tengo una foto de un tipo así. O sea, bien pelada, yo puedo tenerla, me la estoy super pegando al palo. Ay, tú nunca me envías fotos así. Y la chingada te pones con tus pinches amigos y la ve... Y yo no puedo hacer ni nada. De hecho, se parece un poco a ti, ¿eh? Ay, no, ese está guapo. Pero, o sea, no mames. O sea, la neta. O sea, ¿cómo chingados explicas que yo no me puedo ir con una pinche cheve la chingada? Ya, por favor. Y tú, ah, y tienes fotos de estompato en calzones, no mames. No, y a ti, ¿qué te valga? O sea, ¿qué te importan mis fotos? Por lo mismo digo, o sea, que te valga, p***. Mira, yo siempre te he respetado. Igualmente. No, no te creo. No te creo para nada. La verdad es más, ni siquiera acabamos el tema de hace rato, ¿ok? Ni siquiera acabamos el tema de hace rato. ¿Cuál tema, güey? ¿Esta foto te la mando a ti? No. ¿A quién se la mandaste? A nadie, simplemente me la tomé para tenerla yo porque me gusta y ya. O sea, yo no ando mandando fotos y me pinches tatuajes y las chingadas en playera o en calzones. O sea, pues más chingones que tu pinche rayita pedorra, ¿eh? Ya, ¿me puedes dar mi teléfono, por favor? Sí, ya nada más faltan las eliminadas, que son 1,220. ¿Eres purrista? Sí, práctico a veces. ¡El guapo, lo conoces! Esta es una selfie de él. ¿Y este güey quién chingados es? Pues ya nada más, es un amigo. O sea, dime quién chingados es. Ya nada más, sí existe. Yo pensé que eran fotos de internet. Ya nada más, es un amigo. Es un compañero de la escuela. O sea, compañero de la escuela. Muchísimo tiempo que lo conozco, sí. Ya tiene muchísimo tiempo que lo conozco. O sea, compañero de la escuela, chido. Y se toma una foto súper séxica. Mira, es una foto. Eso no se compara de que tú sí les digas que las amas y las andes abrazando. Aquí está tu sorbelar. Se va a entregar de sus 100 pesos por las fotos. Muy bien. Aquí está. ¿Alguien quiere que le revise algo más? ¿What's up? ¿Messenger? No, no está por mí. No, gracias. Deja, muéstralo tus mensajes. No quiero. Muéstralo tus mensajes. No quiero. Yo quiero que te los revise. Amiga, es tu trabajo. Quítale el teléfono. Préstame ese pin... Enséñame los mensajes. Enséñeselos a ella. ¿Me permites a la chingada? No. ¿Me permites? No. ¡Dámelos, César! ¿Te calmas? ¡Dámelos! ¿Te calmas o me voy a la chingada? ¡Dámelos! ¿Te calmas o me voy a la chingada? ¡Cállate! No voy a dejar que me estés levantando la voz. Entonces bájale de huevos. ¡Ay, cuáles! Los que te faltan a ti. Los que yo sí tengo. Los que te doy, quítate un pinche queso ya. Amigos, ¿por qué son tan peleoneros, eh? La morra tóxica esta. Ay, pues, el vato. Cálmese. Llevan un año, pero ¿siempre se pelean así o nomás ahorita? Nomás ahorita. ¿Qué? Que pasó a su mamá. ¿Con tu mamá también se pelea? Lo segundo. Pues es que este por cada cosa lo hace de pedo. Ay, pero debe ser muy bueno para los papás, como enojarse así, ¿no? Delante de ellos. ¿Pau, perrita? No, espérate, espérate. Es mi tía, Pereira. Es que sí se me fue a la culegui mal, ¿verdad? Sí. Poco excelentes, amiga. ¿Adriana? Mi vecina, esa es mi mamá. Simón, voy. Mi vecina. ¿Tu vecina que se llama Juan? No, o sea, mi mejor amigo se llama Juan. Crecimos juntos. Es mi vecino. No te quito más tu tiempo. No vaya a ser que te vayan a regañar. Cuídate mucho, mi niño. Y no olvides que te quiero mucho. Me preocupa tu situación. Es con los pedos que onda ahí. Es con mi mamá, me cuidó mi crío. ¿Cuántos años tiene tu tía? Porque yo veo que te llevas muy bien con ella. 32. Pero es bien a toda madre. No como otras personas. Mi niñote con el osito de su primo. Voy a salir a las dos. Pasas por mí. Chis, estaba cagando por enviar. Aquí tengo tu foto. No se pierde. La quiero. No me caes con el corazón. Se me dice que borran los pinches mensajes. Si borran los mensajes, se le da mensaje eliminado en primera. ¿Lucía? Mi compañía la única. Y si dice ahí no muelas, porque una amiga le decimos con la muela. A ver, ¿puedes regresarle ahí a lo de Lucía, por favor? Es otra Lucía. Es mi compañía la única. ¿Pues cuántas Lucías hay o qué? Un chingo. No hay mucho por qué borrar la conversación. No es otra Lucía. No es otra Lucía. Es la misma Lucía de siempre. A ver, ¿me permites? No, cállate, escúchame. Te estoy hablando. Pues espérate, chingada. Te estoy hablando. Te estoy hablando. No quieres chivirizar, pues. ¿Por qué tienes los mensajes ahí con Lucía? Ya te había dicho que la verdad. ¿Quién es Alicia? Mi madrastra. Naneli. La compañera del concurso. Sammy. Wow, Débora. Una compañera de la única. ¿Y por qué les marcas por WhatsApp, pero no tienes conversaciones con ella? Porque está más pelada para las tareas. Ay, siempre te la pasas pidiendo tareas que no las puedes hacer por ti solo. Pues esto es un test psicométrico, también pinches difíciles. ¿Gaby? Mi hermana. Bueno, aquí está tu celular. Gracias. Otro 100 petitos. A ver, ¿algo que quieras comentar acerca de que la cagué? ¿Yo de qué? Porque borraron las conversaciones. Ok, número uno. Si se borraron las conversaciones, saldría en los archivos, cosa que no están. Y en la galería saldrían las fotos. Número dos. Si me borraron mensajes, saldría, mensaje fue eliminado y no salió. No, porque puedes borrar toda la conversación. O sea, no el mensaje tal cual. Sí, pero las fotos se guardan en la galería y pues no están en la galería. No, porque la puedes borrar o también puedes, en la configuración, poner que no se registra tu teléfono. No, no borro mensajes. La cosa aquí es que sí les marcas por WhatsApp, pero no hay conversación con ellas. Pues la verdad que hace no utilizo su celular. ¿Por qué no me habías comentado eso? O sea, no tengo que platicar toda mi vida. ¿Por qué no me habías comentado eso? O sea, no tengo que platicar toda mi vida. O sea, igual yo no te ando respetando tu pinche privacidad. O sea, te ando respetando y no te ando diciendo, hey, ¿qué pedo con este güey? O, hey, ¿qué pedo con esta morra? Pero es diferente, es diferente. ¿Diferente por qué? Tú ya te habías metido con alguien, ¿ok? Ya había pasado eso. Ah, tú ya pensé bien. Eso mucho, estaba pedo. No, no saques el alcohol como justificación. O sea, ya lo habíamos hablado, a ver. No, ya, ya. No, no me importa que ya lo hayamos hablado. A ver, Sara, chingada. No me importa. Cállate, cállate. Pues déjame hablar, chingada. Pues te estoy hablando. Pues quieres que te calle. ¿Cállate? ¿Quieres que me calle? Cállate. ¿Quieres que me calle o que te explique? Una de dos. Escoge. Hay dos sopas. ¿Sí o no? Amigos, si van a seguir andando, no tiene caso que se pongan tan intensos. Sean conscientes que mucha gente va a ver esto. Pues que conste que yo no estoy faltando respeto ni de un pinche putazo, ¿no? Ok, ya revisé su WhatsApp a él. Te lo reviso a ti, por siempre. No, no quiero que me lo revises. ¿Por qué no va a ver? Pues no quiero. Ya me estoy hartando de esta situación. La verdad no sé por qué vino esta vieja aquí a cagar el palo. Pues es su chamba. Ah, ya hace rato le dijiste que no era un trabajo. No, o sea, que merezcan mi trabajo. Es un lado no era un trabajo. Por eso es su chamba, por eso le pagan. Y si no te gusta y si no quieres estar aquí, pues está la puerta muy grande. Si quieres te pongo alfombra roja y todo el pedo y flores y la chingada. Así de pelada. Porque tus pinches panchitos, tu papá y tu mamá, yo no. Pues mira, por lo menos yo tengo papá y mamá, ¿no? Como tu pinche huérfano. Pues como quiera. Pero yo me sé valer por mí mismo. Así que, ahuequelando Lala. No me voy a ir. Lárgate tú, lárgate tú. Ah, sí, porque para mí me vas pelada. Pues lárgate, lárgate. Y al cabo no traes dinero. No sé cómo te vas a ir. Sí, ya como chingos te pagas con Uber, güey. ¿Qué? ¿Quieres que te lo pague? ¿Cuánto vales? Amigate, pasaste con lo de eso de que le dijiste a sus papás, ¿no? ¿Es verdad o solo fue que no? No, es huérfano. Ni idiota. ¿Y si tienes cosas en el WhatsApp o no? No, no tengo nada. Pero o sea, me choca que sea así. Ya había pasado una vez, por eso habíamos terminado. ¿Cómo lo cachaste? Porque me enviaron unas fotos. Porque me enviaron unas fotos que ya había estado con una tipa. Y la pinche Lucía esa es con la que se había metido. Y yo. Oye, es la que llevó a su casa. Es la que llevó a su casa. Ya había pasado una vez y no te quise mostrar los cursos mensajes. Así que, pues, la verdad, no es como que un tipo que valga la pena para mí. Bueno, pues, éxito, amiga. Ok. Bye. Bye, gracias. Bueno, amigos, pues, nosotros vamos a continuar. Aparentemente, pues, bueno, no encontramos tal cual una infidelidad. No vimos mensajes, no vimos fotos. Pero ya sabemos que difícilmente una persona que fue infiel, pues, cambia, ¿no? Ya uno dice... ¿Estás bien, amiga? Uy, se pegó un madrazote. Hasta a mí me dolió. Bueno, claramente pudimos darnos cuenta todos que era una relación como bastante toxiquita, ¿no? Porque, pues, estaban como muy intensos y sí se faltaban mucho al respeto. La gente actúa muy raro dependiendo cuando tiene cámaras enfrente, ¿no? Hay gente que se pone muy tímida, hay gente que se cohibe, hay gente que se pone muy agresiva, hay gente que se pone muy tensa, hay gente que se cree como súper superior así, hay gente que trata de humillarme, hay gente que me ama, hay de todo. Nunca sabemos cómo va a reaccionar la gente. En este caso, pues, bueno, ellos se comportaron muy agresivos, dicen que no son así, pero la verdad, el hecho de cuando una pareja se pelea delante de los familiares, eso sí ya está como muy intenso y muy mala onda, amigos. Así que si ustedes se han cachado peleando delante de un ser querido, pues, valoren si su relación es lo más viable. O no, vamos a seguir buscando parejas. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Hola. ¿Oigan, ustedes son pareja? Sí. En lo que cabe. A ver, a ver, a ver, defineme eso. ¿Qué significa decir en lo que cabe? No hay fecha. O sea, ¿no andan o sí? Pues todavía no se me ha declarado. ¿Ni tú? No. ¿Quién se les tiene que declarar a quién? Pues, no sé. O sea, en lo que se ponen de acuerdo no sé. ¿Pero cuánto tiempo llevan saliendo? Pues, en sí saliendo, no tanto. Tenemos tres meses apenas, así, cotorneando y todo, porque él es el estudiante de Querétaro. O sea, ¿qué vienes a verlo cada cuándo? Pues, cada que puede. ¿Y tú cada cuándo lo vas a ver a él? Pues, no he tenido chance. Por mi trabajo y cosas de la casa y eso. ¿Eh? Te lo quiero dar. Ay, qué hermoso de iris, gracias. Soy tú súper fan. Ay, qué hermoso. También te sigo en Instagram y te comento en tus fotos y no me hagas nada. Mentiroso. A ver. Estás en mi búsqueda. Pero yo no soy esa. ¿Cómo no? Ay, no es cierto. O sea, él estaba siguiendo una cuenta de fans, ¿ok? Va, ¿tú cómo te llamas? Josué. Josué. ¿Y tú? Jorge. Josué y Jorge. Ok, ¿qué les parece si nos ponemos un poquito de pie y pues tratamos de premiar su fidelidad? Digo, si todavía no son novios, para ver si vale la pena o no. ¿A quién primero? A ver. Yo, ojalá. Va, ya dijiste. Ok, Josué, 100 pesos por tus fotos. Jalo. Vamos a ver si sí merece que te la declares con nosotros. Amigo, prométeme que si se te saca la infidelidad, no me vas a dejar de seguir. Tengo puros memes. ¿Este brazote de quién es tan suculento? A verlo, mire en Facebook y dije. ¿Qué es esto? ¿Este trasero suculento de quién es? ¿Tú y yo? Pues mío no es. No, es un meme. Ahora. ¿Quién es este? Ah, es con alguien que salía antes. ¿Y todavía tienes las otras aquí? Sí, pues. ¿Y este trasero? De él también. Ah, o sea que tienes todos los recuerdos del ex. Pues es que no es tanto así recuerdos, sino que yo no sé borrar ni nada. Yo hablé con él de todo. Yo fui claro siempre. Pero yo ya me había enseñado esas fotos. Exactamente. A ver, dicen que tienen tres meses saliendo. Hablando. Pero ya se besan. Pues. Nomás dos veces, ¿verdad? Ya se manosean. No, todavía no. Chica. Yo. No te la respetar. Yo caché que sí. Con estas fotos a mí no me engañas. Ah, clara que sí. ¿Qué estás chupando aquí? Soy yo, mi cara todo cruz. Y le vi la cara así como. Y yo. Es que ya había chupado. Trío super poderoso. ¿Quién está en este grupo? Unas amigas. ¿Quiénes son estos besuqueándose? ¿Tú con quién? Yo y un muchachón. ¿Con el que salía? El de la boda. ¿Qué es esto? Es el de la boda con el que salía. Pues son las mismas que estaban, de hecho, en la galería. Ajá. ¿Quién es Petazo? Ah, es mi mejor amiga desde la secundaria. ¿Tú piensas que son mamadas cuando yo ni toco el celular cuando estoy contigo? Ah, de la mitad de celos. Sí, porque yo le dije, ella es mi crush desde siempre. Y yo, si no hubiera sido gay, yo hubiera andado con ella. ¿Mujer? Sí, es mujer. Técnico Zelda, ¿quién es? Ah, un amigo del trabajo. Porque dice, cuando crees que necesites que te dé apoyo otra vez. ¿Y tu apoyo de qué? O calla, dime. Apoyote, mijo, te dice. No, de hecho, lo que contesté con el meme. Tú le mandas un beso. No, no. Amiga, amiga, eso es un meme. Para mí eso es un beso. Amiga, si quieres, teñalo a la cámara, es un meme. Pero tú sabes de precisión y de tornos. Necesito que me dimensiones un material templado que me cargo. ¿Y tú hay o qué? Es que yo a eso me dedico. ¿Qué tan grande es? Para checarlo así con el meme. A ver qué te dice. Pero es un pendejo. Ay, yo no escucho nada. Pero yo lo mandé a la a** porque me dije como que quería algo más y es como que ya, güey, ya no, ya. Dije, yo pensé que me hablabas por trabajo. Y ya te había dicho, o sea, yo le dije que era por trabajo. Él se fue por otro lado cuando me asaba. Porque literal lo veo todos los días, trabajo contigo. O sea, que me estás mandando la a**, jaja. ¿Qué te estás creyendo, señorito? No escuché. Que solo puedes sonreírme cada que paso por tu área de trabajo. ¿Crees que solo puedes haberme hecho tantas veces el amor y después irte? ¿Crees que todo lo que toca se vuelve oro? Y sí, sí se vuelve. Pero no voy a permitir que entres en mis pensamientos una y otra vez ni un segundo más. ¿Qué pedo? No es eso para mí que tú se encantó. No, en serio, porque yo. ¿Qué horas de mi lonche? ¿En serio? Que te quiera comer más tarde solo por verte? En serio, o sea, nada. O sea, no es de poquito. O sea, ya tienes tiempo. ¿Hace cuánto fue? ¿Cuánto 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 fue? Como en enero o febrero. A ver, tú escuchas el audio porque yo no escuché. A ver. ¿Escuchas? A ver. Espérame. En serio, desde hace mucho. Yo literal lo mandé a la **** porque le dije que estoy saliendo con alguien y no sé, se me hace un culero que te lo hagan, la verdad. Abelardo, soy el morro del sábado, ¿cómo estás? ¿Dónde lo conociste? Ay, no me acuerdo. O sea, que tú conoces a alguien y le das tu número y así, ¿no? Amiga, uno con tu borracha y soltera. Sí, aquí está, ya es 2018, ya llegamos a un montón. Hago entrega de tus 300 pesos. Sí, gracias. Ahora sí, 100 pesos por tus fotos. Pues por las fotos de familia. Ándale, ¿esta piernuda quién es? Ni siquiera salgo yo en la foto. ¡Me muero! ¿Cuánta vestida hay aquí? ¿Qué estés? ¿Y por qué te la estás arremangando toda la vestida? Ni siquiera salgo yo en mi amigo. ¿No soy yo? Yo conozco a esa transvesti. ¿Te gusta entrar? O sea, verlas. O sea, ¿te gustaba verlas? Pero tienes una foto de besos. No me estoy besando yo, es mi amigo. Amiga, ¿qué miraste? A ver, estas son unas rodillas rojas, rojas de tanto estar hincado. Eso fue en una fiesta de Halloween. Ah, no mames. Lo que te estaba diciendo. Ah, ¿ibas de carro? ¿Qué chingadas? No, pero estaba bailando en el piso. Todavía no te conocía, de todos modos. Bailando. Ey, házmelo todo en la sabrina, dice. Ándale, aquí estás dormido con un... ¡Oh! Te mandé una foto de acostado en la cama desnudo, ¿por qué? ¿Y pido con eso por qué? Pues no más. No es tu amigo el doctor, ¿verdad? No. ¿Y esta por qué le tomas una foto a la chamarra? Como que fue todo amante y se la olvidó. Le dijiste, ay, ¿le olvidaste tu chamarra? No, es que ahí se me olvidó una chamarra y les pregunté si estaba. ¿Y dónde se te la olvidó? En un restaurante. ¿Y este como que te manda muchas fotos, no? Es el mismo. Siempre desnudo y siempre en su cama. Y te mandó su pilín. Muy bien. Ni modo que digas que no es él porque se le ve. Ay, güey, no mames, la tiene bien chiquita y tonta. ¡Qué asco! Mira nada más. Este eres tú, tú me mandaste su foto. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues él me lo mandó, pero eso no significa que ya le hiciera el juego. No, es cierto. El del boxer eres tú. ¿No? Es que a mí me la mandaste. Sí, con esos fotos a mí me la mandaste. Osvaldo, ¿quién es? No le contesté. ¿Y le contestaste? O sea, sí, pero... O sea, nada malo, pero... Le manda foto de su pecho. No mames. Yo lo tengo a él. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo a él. ¿Al pezones chiquitos? Mira, ¿hace cuánto me la mandó? Si adivinas qué animales, te doy un beso. ¿Te va a dar un beso? Y no le adivine. ¿Por qué te dice, quiero que me presumas? Ah, me estaba contando de su sexo. ¿Quién es? Doc. Un amigo. Si vas a venir a mi grabación, no me la perdería por nada. Si te van a dar permiso, ¿qué le vas a decir si ya tengo el vuelo? Seguro no le has dicho nada, ¿verdad? ¿Te vale? ¿A quién? A mi amigo. Pero dice, no le has dicho nada. ¿A quién no le has dicho nada y no le has dicho qué? A mí no me dijiste ninguna grabación. ¿A él? Ah, o sea, ¿te vale? Pues no me vale. ¿Por qué no me dijiste? Pues no te tengo que dar una explicación. Él dice, son recientes. Dice, no sé qué hablas. Hazle como quieras, pero no faltes. Oye, desde hace dos semanas, ¿qué pedo? No reserves hotel, quédate en mi cama. Pero te tomo la palabra, ya te había dicho y era en serio. Así que no necesitas mucho ni ropa. ¿Te pones con él? No, no con él. Dime la verdad. No con él. No con él. O sea, tanto tiempo para que ahorita te me vengas a declarar. No con él. Estuve leyendo, amiga. Fue una mamá. Pues entonces solo llevaré mi outfit para el evento. Y tú sí, y él te dice, sí, para el after no necesitas ropa. Y tú, va, me parece perfecto, no quiero esperar, muero de ganas por estar allá. Y vas a querer que me deje la bata en la cama y tú me vas a cumplir esa fantasía. ¿Qué fantasía? Sí, pendejo. ¿Qué fantasía, idiota? Pues eso. No mames. Yo siempre te fui claro. Fue una mamá. Una mamá aquí. Y él te dice, claro que no te haré viajar hasta acá solo para dormir. Ah, yo pensé que viajabas por él. O sea, fuiste para allá con él. ¿Dónde fuiste? Fue en Guadalajara. A ver, contesta. Fue en Guadalajara. No mames. Y tú ya quieres estar allá, me voy a asegurar de darte tu regalo de graduación. Y él se me emociona más que mi propia graduación. Quiero que me digas el doctor. No, ¿cómo? ¿Cuál no? No mames, qué mamá. No pensaba hacer otra cosa, entonces me tengo que asegurar que sea perfecto. Él, pues por la fecha, ya casi este viernes. Muero porque estás aquí. Muchas gracias, me la pasé increíble. Me estoy saliendo a la laughter. Gracias por mi regalo, Totote. Me encantó. No mames, no mames. No te puse. Espero volver a verte. No, 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 no me toques a la p***. No te pongas a hoja la tierra. No, güey, wey, date lo p***. No me lo p***. No me lo p***. No me lo p***. Me encantó todo. Chinga a tu madre, p***. No me lo p***. No me lo p***. No me toques. No me lo p***. 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 Amiga, dale ese p***. ¿Ya no sigo? No, dale ese p***. Te larga la p***, Querétaro. Julio Laredo, ¿quién era? Un amigo. No mames. Lárgate, lárgate. Vete de aquí. Sí. Me vale p***. Pinche p***. Amigo, ¿estás bien? Pues no mames. O sea, yo le fui... Ah, ya, amigo. No mames. Ya, antes se te salió la verdad. No, no, no. O sea, yo estuve ahí al pendiente con él. Hablaba con él todos los días. Que dice que se va a meter a la maestría y la chingada. Yo le mandaba dinero y la p***. Para que me salga con esas pendejadas. O sea, ese mensaje fue hace una semana. O sea, fue... Se puede decir que era hace una semana y él dice que llegó el lunes. Pero tú y él todavía no tenían nada, ¿no? No, o sea, todavía no. Pero pues, ¿qué pedo de la confianza? ¿Qué? ¿Dónde queda? O sea, yo tanto... Yo tratando de dar todo por mí y la chingada y así me pagan. No mames. Se va a la p***. Pues sí, amigo. Hay muchos hombres. Pues sí, yo sé que hay muchos hombres. Pero pues... Ay, aquí el ambiente está bien cabrón, la verdad. Pero pues yo sé que merezco algo mucho mejor. Lo sé. Pues sorry, amigo. Qué lástima, pero... Qué bueno que... Gracias, porque hoy se me declaró. O sea, me trajo una rosa. Es que te amo y la p***. Para que se veas pendejadas. Pero qué bueno, qué bueno. Ahora sí que, amiga, date cuenta. Amigo, pues sí. Qué bueno que ya te diste cuenta. Gracias, amigo. Bye, amigo. Lo siento mucho. No te preocupes. O bien, vas a encontrar a alguien que sí te merezco. Gracias, amiga. Bye, amigo. O sea, el amigo ya. Creo que esa fue la relación más corta del oeste. Ni modo. Pues así pasa cuando sucede. Afortunadamente, no era una relación así como que digas de años. Fue algo que terminó antes de comenzar, por decirlo de cierta manera. Entonces, qué bueno que no va a perder su tiempo, no va a perder su amor, no va a entregar su corazón a una persona que desde un principio jamás la mereció. No vengo con ustedes, amigos, ni al caso se pasan. No es cierto, sí. Amigos, ¿ustedes son pareja? No. ¿Te quiere pedir? Este es su fan. ¿Te quiere pedir más? Ah, claro que sí. Pero sí son pareja, ¿no? Complicado. O se están quedando, o ya no andan, o se acaban de pelear. Es que, o sea, todavía no es como que público, pero nuestros amigos cercanos sí saben. Claro, ya lo van a hacer ser público. ¿Y cómo se llaman, amigos? Yo me llamo Ken Aguila. ¿Kevin? Sí, pero me dicen Ken. ¿Ken? Sí. Pero ese es Ken. ¿Y tú eres Barbie? No, ese es Sofía. Ah. ¿Cómo quieras llamas a decir? Ok. ¿Te paras o sí? A ver, me estás haciendo quitar mucho tiempo, ¿eh? Más te vale que seas infiel. Perdón, perdón. Así siempre es para... Ok, ahora. Ok, amigos. Entonces, Sofía y Ken, ¿no? Ok. ¿Qué les parece si les ofrezco dinero por revisar su celular y ver así si su relación va a funcionar o no? Yo me imagino que son fieles. Sí. Las fotos son fieles. No, sí, sí. Ah, no, no, no. Soy capaz de borrártela ahorita, ¿eh? No, no. Yo no me tomé la foto de gratis. ¿Cómo te explico? Pero, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto cobro? Pues, mira, ahorita la vengo bajando 100 pesos. Tomaste como 7. Ay, tomé 3. Mira, las que no salieron bien con la luz te las bajaron en 50. Trago dinero. Ella trae. ¿Y quieres tener dinero? Pues, depende, sí. Va. Sofía, ¿qué te molesta de fresco 100 pesos por revisar tus fotos? Sí. Va. Lista lo que viene. Ya me metí en fotos conmigo, ¿eh? Pues, espero que tenga fotos contigo, digo. Lo raro sería que tuviera con otros. Dos, cuatro, seis. Mira, yo le estaba cobrando una foto de más. ¿Tienes que van a estar grabando? Claro, amigos. ¿Por qué? ¿Te molesta? No, no, no. ¿Te caen mal? No, no. ¿Quieres que cambie de camarógrafo? Pues, los despido, si quieres. Traigo a otros ahorita. ¿Y ese señor que te manda selfies, quién es? Es mi papá. Es mi abuela. ¿Segura? No es el sugar daddy. No. Eric, ¿quién es? Es de mis mejores amigos. Saliendo o en la noche, corazón. Suerte, papi. Éxito. Toma mucha agua. Papi. Sí, es que como le gusta mucho el reggaetón y el trap, a mí también nos dimos papi y mami, pero es para curar. Sí, él lo conoce. O sea, que él también le puede decir mami a alguien y no hay bronca. Él lo conoce. Pues, yo llevo mucho conociéndolo a él. Llevo casi como 10 años, entonces, pues, ya está la confianza. O sea, si te molesta o no te molesta. Pues, ya me acostumbré, pero... Ya, pues, es que te lo presenté, se lo presenté para que no se pusiera celoso. ¿Para darte tu beso de la suerte? Es nuestra cura. Es que iba a ser el dictamen de la O.S. Ay, así se llevan ahora. Es nomás, o sea, no se le iba a dar, de verdad. Es un beso como en el cachete. Pero a mí me dice beso en el cachete. Pues, no lo tenemos que decir, no lo tenemos que dar, ya. Nosotros entendemos. ¿Qué andas haciendo? Perdiendo mi reputación, Llevis. ¿A ti te gustó? X. Vamos a ver si le mandas fotos tuyas, en mascarilla. ¿Vamos al after? Bueno, pásame la ubicación. Y le mando un pin en el... Pero es un meme. ¿Qué es eso, Sofía? ¿Pinín? ¿Tú se lo mandaste? No, él no lo mandó. Pero es un meme. Él también tiene novia, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Quién es Mokso? Es un amigo. ¿Estás platicando para...? Sí quiero. ¿Qué días son? 16, 17, ¿qué? El bitch fest. Las morras perrean a gusto y sin prejuicios. Me da pena, no es que me critiquen. Ya cuando tenga novio me valdría, le perrearé como p***. Pero sí, aquí la gente es medio cerrada. Sé que ustedes van a perrear. Es que yo soy como muy reservada para mostrar afecto en público, entonces no me gusta... Yo no le perro a nadie, entonces era como que, ay, cuando tenga novio... ¿Cómo se te hizo, papá? Cuando tenga novio, pues con nadie, nomás contigo. O sea, es como con mi novio nomás le voy a perrear a nadie más. Eso quise decir. Y por qué le dijiste, pues con mi novio me hubieras dicho a mí, ¿no? Pues no, o sea, no le estoy diciendo nada a él. Pero lo haces como si no tuvieras novio. Él estaba hablando de que allá en la sierra, allá en los sonidos... Y tú dices que le habías dicho que era andado. Cálmate, allá... Es que allá somos como muy abiertos, aquí en México es como más cerrado, todo anda criticando por todo. Tú le dices, el perreo es vida y él para ti. Para mí es quedarme parado mientras me perrean, es vida. Y tú y yo no le perreo a nadie. Te voy a extrañar, yo también. Te quiero un buen, te la rifas, te amo. ¿Ya te vas? Sí, sí, sí. Ábreme. Eso fue cuando fue mi cumpleaños, el 30 de marzo, el 30 de marzo. Llegó de allá de la sierra a mi cumpleaños. José. Es también de mis mejores amigos, de ellos también lo conocen. Le mandas fotos, ¿de él te gusta? ¿De cuál? De esas tres, ¿cuál te gusta más? ¿Y por qué él escoge? Pues, no sé, soy muy indecisa. ¿A mí también te manda fotos? Nunca me mando. Te mando fotos. Ay, pero fotos tuyas, selfies, de que nunca las hubo. Sí, pero también a veces te mando fotos para saber cuál subir y así. ¿Cómo tú me enseñaste para que no haya evidencia? ¿Evidencia de qué? No me acuerdo de qué estábamos hablando, no me acuerdo. Pero nada malo, nada malo, nada malo. Te manda mensajes y nos elimina. Estábamos hablando de algo de la fiesta. Estábamos hablando de algo de la fiesta. Ay, no te voy a engañar. Pero eso que de que lo borro para que no haya evidencia, como que me dejó... ¿Quién le mandó? Me dio preocupada. Pero nada malo, nada malo. Era como un chisme, era como un chisme. ¿Pero qué te mandó? No creo. Yo todo inocente pensando que eras puro amor. Es que me enojé con eso. Soy puro amor para la gente que lo merece. Sí. Vamos a ver qué habla con la Befa. ¿Con qué te dice tu amiga? ¿Y por qué querías perder tu virginidad ya? Ay, perdón. La quería perder. Es que no la he perdido, pero es que tenían como un trauma antes de que no quiera perderla con mi novio porque no me quería quedar enculada y así. Pero pues por eso todavía no... Todavía no me acuerdo. Todavía no. Oye, siento muy... Lo hemos intentado, pero ya, tranquilo. Cállate. El Jaino. Jaino es como cuando le sale como que es tu morrito tu novio. Tenemos ese nombre de hace como tres años, pero nunca lo he cambiado porque yo siempre soy como a las amistades primero. Entonces no quiero que se mire mal. No, no quiero que se mire mal. Pero no, esa es la verdad. Es también de mejores amigos. No pasa nada. ¿Por qué te dice todo terminará bien? O sea, ahorita están las cosas así porque está pasando, pero cuando ya pase todo, ahorita las cosas estarán como antes. Por más ilusionado que esté. Por el problema que traía contigo. Contigo, acuérdate. Te he dicho que hablemos nosotros. ¿Por qué le estás contando a tus amigos y a los otros amigos hombres? Pues por eso quiero saber cuál era su opinión. O sea, todo bien. Y tú no sé qué pensar en una relación me da hueva. O bueno, simplemente con la persona adecuada eso cambia. Y cambió. Cambió. Ah. Cambió. Cálmate. Cálmate. Ya. No, no estoy sufriendo ya. Cambiamos de alma. Así como la peli del viernes. ¿Fueron al cine? No. Es la peli de Disney. La de Lindsay Lohan. Que cambian así como de su mamá. Te quiero mucho, le dices. Gracias, Sofía. O sea, si muero te dejo mis tenis. Aparte de tal entonces eres bonita. ¿Acaso hay algo que no sepas hacer bien? Yo hago de todo. Primero que le puse a él. O sea, bailar, cantar, le puse cosas así. O sea, nada. Y te dice fuertes declaraciones. Como que nada fuera del normal. Ah, pero eso ya lo sé. Ya te he visto y me encanta verte. Emoji encorazonado. A veces me gustaría trabajar directamente contigo para verte de cerquita. Gracias. Yo te ayudo. Vas a ser mi maestra. Así como los demás. Juntitos todos. Si nos siguieras sufriendo. O sea, él y yo solos no. Con los demás. A eso me refiero. Yo tengo ganas de ser especial para ti, ¿sabes? Pues ya lo eres muy buen amigo. Muy buen amigo. Y si no quiero ser solo un amigo, te dice. Y yo no le seguí el rollo. O sea, todavía te está diciendo que quieres ser muy especial, Sofía. Espera, deja que siga leyendo. Deja que siga leyendo. Yo te dije que él te quería tirar la onda, Sofía. Ya, deja que siga leyendo. Yo te dije que no le hablas. Pero ¿para qué le estás mandando un WhatsApp? Te tiene en Facebook, te tiene en Facebook. No le estoy haciendo caso, nomás le estoy contestando. Y le estás contestando, eso no es posible caso. Le tengo que contestar, trabajo con él. Y también trabajas conmigo, Sofía. Y no le sigo el rollo a él, no le sigo el rollo. Cálmate. Uy, recuerda que ando con Ken. Pero a lo mejor y no funciona, ¿no? Al menos deberías darte chance de salir conmigo una vez. Ya, dije que quería andar. Quizá te arrepientas de andar con él. No, por ahora no, veremos después y le mandas ojitos. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, que después no empieces terminar para andar con él. No, no dije eso. O sea, que la próxima temporada que andes vas a andar con él. Cálmate, no estoy haciendo eso. Nomás le dije que soy contigo. Pues no sé, no sé qué pueda pasar después. ¿Después de qué? Ahora no estoy contigo. ¿Y para qué le estás dando ilusiones a él? No le estoy dando ilusiones. Pero le estás siguiendo el rollo. No le estoy siguiendo el rollo, Ken. Sofía, le dispusiste. Y luego él te dice, entonces te voy a tener que amar en secreto. Y tú, jaja, así será, lo siento. Al menos me puedes postar una foto tuya para guardarla y verla cada vez que piense en ti. O sea, la pasé para que dejara estar fumando. Y le pasé una foto sacándola de la lengua. Para que ya no estuviera enfadando. Y ya no le contesté nada. Cuando le hubieras contestado lo de la foto, Sofía, le estás dando. Es como seguirle. Es una foto de mi cara, Ken. Pero le estás siguiendo el rollo, Sofía, tú también. Yo le estoy siguiendo el rollo. Es una foto de mi cara. Ya le dejé de contestar. No pasa nada. ¿Y le estás diciendo qué? No pasa nada, le dejé de contestar. Pero lo vas a seguir viendo. Pero él sabe que estoy contigo. Él sabe que estoy contigo. Qué hermosa. Espero que un día pueda tener una oportunidad de estar contigo. Sofía, no mames. Le estoy diciendo que estoy contigo. Pues sí, pero ¿qué piensas? O sea, él tiene que respetar la relación. Ya, estoy contigo. Cálmate. ¿Quién es Carlos? No seas celoso. Cálmate. Si va a querer tu novio, no las tiene todavía. Deja que se las den. ¿Qué? Ay, no sé quién es él. Para hablar con tu novio, me queda cerca. Yo también he comprado su nombre, mamá. Ay, Sofía, no sé cómo voy a estar contigo, ¿verdad? Muy bien, hacemos entrega de tu celular. Y de sus respectivos 300 pesotes. Aquí están. Ahora sí, amigos, 100 por tu messenger. No, ya, ya mira. ¿Por qué crees que vamos a encontrar algo malo? No, pero tengo que hablar con ella, o sea que... Yo también tengo que hablar con ella y contigo. Si quieres después, ¿no? No, porque ya me tomé tus fotos. Perdí media hora de mi vida contigo. Por messenger. ¿Y con poquilla? 100 pesos. Ok, muchísimas gracias. ¿Cassandra? Una compañera de pánico. ¿Quién? Compañera de pánico, del trabajo. ¿Y por qué te dice, ahora mi primo te odia? Y tú pues mientras todo bien contigo, ¿por qué le dices crush? ¿Esto crush? No, era de cura, o sea, fue hace mucho también. O sea, era... Así nos llevamos. ¿En qué fecha fue? ¿Ocho de abril? Fue mucho. Fue de cura, es Cassandra, es compañera de pánico. Hermoso. Pues contestó una historia mía. Si no contestas, me voy a enojar. Te pones celoso por mis amigos. O sea, no pasa. Pero trabaja con nosotros. Por mí no pasa nada. Es tu amiga también. Ya sé, pero entonces no me la hagas de pedo por mis amigos. No te dice de pedo. Dame tu dirección, hoy por ti, mañana por mí. Sí quisiera, baby, pero me quedé en cero esa semana. Pues, es que es la costumbre, ¿no? Así le digo yo. Es amiga, es una amiga. Es una amiga. 200 por fotos. Pues tengo puras fotos con ella también. Te lo dejó con mi papá. Entonces está bien. Ella no es ella. Ah, es del trabajo. Entonces no son puras fotos con ella. Bueno, pero son compañeras de la escuela. ¿Y ella? Nada, no, compañeras de la escuela. ¿Por qué le tomas tantas fotos? Me dedico a tomar fotos. ¿Y ella? Una entrevista de trabajo. ¿Cómo le tomas fotos? Sí, ¿no? Pues a la vez le dedico, son al final. ¿A acosar a la gente? A ser memes. ¿Y ella? Mi hermano. Laris. Una compañera de la escuela. ¿Y por qué se mandan las ubicaciones? ¿Por qué querés vernos? Dicen que íbamos a ir a comer. Mirna. Con una señora. Dámeme lo ver. A ver, Sofía. No, ya no. Quiero verte. Nomás voy a ver. Ya sé. Alicia. Ey, te amo. Ah, ok. Ya sé. Quiero ver. Ya sé. Dámeme lo ver. Cuando me tocó a mí. Estás aquí, ya sé que... ¿Quién es Carly? ¿Por qué le dices qué rica te ves? No, es una amiga, Sofía. Sofía. Contéstale, contéstale. Contéstale. A ver, Lelo. ¿Te gustó? Sí, les pusieron una cosita. Mi escena favorita, la del demonio peñedor. Tu voz me provocó cositas. Además, no te hagas. Ya te vi que te aprovechas un poco. Debería, entraría. Sofía, ya, por favor. ¿Me puedes hablar como diablo? Mándame un audio. Sofía, estamos hablando de pánico, por favor. Ir a la casa del terror, Sofía. No mames, qué asco, neta. A mí, con esa maldita voz tan sexy que tienes y que me toques como tocan a tu compañero. ¿Qué asco? ¿Me entiendan? Por actuación, claro. Y si no quiero, pues si tú pones el lugar y la comida, déjalo, pero lo haremos a mi manera. Y la manda a Diabletas Morados. Sofía, vamos a hablar. ¿Cuál es tu manera? Mándame un audio. Vamos a escuchar. Rudo, me gustaría agarrarte del cuello. ¿Ontas ahorita? Ven y preñame. ¿Vienes o voy? ¿Tienes dónde? Todo discreto. Tú sabes qué rollo. Yo voy. Pero mándame el Uber mínimo. Tu casa está mejor. Está bonita. ¿Sabes que no tengo dinero ahorita? No estoy del carro. Cándose. Hace mucho. Mira la fecha. Entonces te veo la noche. Me agrada en el yacuzi. ¿Cuál es la fecha? Son recientes. Ya, vamos a dejarla así. Ya lo viste. Ya nos metiste un problema. Mira, deja que hablo con ella. Sofía, ya que termine ya. Espera, creo que es un mierda. A mi casa ahorita. Hablamos más tarde. Te espero en la noche. Resultaste todo un demonio sexual. Le hice el día siguiente. Mira, me visto así para ti, hermoso. Te puedo amarrar y serte. Uy, qué asco que no mames. La próxima vez es tan tímida contigo. Uy, suéltame. Sofía, por favor. Deja que termine. Vamos a hablar, vamos a hablar. Amiga, mira, aquí le dice. La neta me gustaría que mi Jaina sea como tú en la cama. Lo haces muy rico. Nunca me había aprendido así, Carla. Pues yo no soy tu novia porque no quiere. Ya deja esa mustia sin chiste. Si la neta sí, es que ella no se deja. Dice que le duele, pero aunque a ti te duela, me gustan tus gritos y que te quejes. Es todo rico. Sofía, yo te había dicho. Es muy diferente. A ti te amo, Sofía. No es texto nada más. Ya, vamos. Qué bueno, güey, que a mí me amas, güey. Qué bueno. Sofía, por favor. Sofía, es muy diferente. Sofía, por favor, amor. Vamos a hablar afuera. Mira, nos están grabando. Lo va a ver. Que todos vean lo patán que eres. ¿Quién es Caperucita? Le dice a mí, se me voy a volver loca. No, déjame que termine, que me espera. No me toques. Le dice que le mande fotos tuyas. Muéstrame lo que me voy a comer. Él le dice, me gustó mucho. Lástima que nos interrumpieron. Perdón si te lastimé, soy algo rudo. ¿Dónde nos interrumpieron? No mames, que ni eres un puerco. Eres un puerco. Ya, Sofía, vamos a hablar. Güey, tú sabías. Tú sabías. ¿Cómo se hicieron las relaciones? Y te daban p*** la oportunidad. Porque cómo me la pediste. Y para eso la querías. No, para eso la querías. Fue algo sin importancia, Sofía. No pasó nada. Sofía, tú sabes que yo te amo. Pero si hubieras hecho lo mismo, ¿qué? ¿Qué hubieras hecho si hubieras hecho lo mismo? Vamos a hablar. Mira, nos están grabando. No quiero hablar. ¿Quién? ¿Quién? Estamos haciendo ridículo. Por favor, Sofía. ¿Quién? Suéltame. ¿Quién? No te voy a perdonar. Entiende ya. Vamos a hablar. Mira, Sofía. Suéltame, ¿quién? Suéltame. ¿Quién? Suéltame. Ok, aquí está tu celular, amigo. Por favor, por favor. Aquí está tu... Uy, suéltame. Sofía, por favor, por favor. Aquí está tu... ¡Ah, madre! ¿Quién? Por favor, por favor. Me van a lastimar, niños. Cuidado. ¡Quítate! Sofía, cálmate, por favor. Amigo, amigo, amigo. Sofía, minko, 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 por favor. No te he quitado, mame. Por favor, Sofía. ¿Qué? Neta, levántate, por favor. Suéltame, ya. Suéltame, suéltame. ¡Ya, hombre! ¿Estás bien? Gracias, Liz. Bye. ¿Estás bien, amigo? ¿No te lastimaron? Nada. ¿Ocupas ayuda? Sorry, amigo, yo no sabía que eras infiel. Ya, deja de grabar, por favor. Sí, nada, madre. Ya no estoy grabando. Es muy incómodo cuando sigo grabando y ellos siguen aquí. Bueno, amigos, pues... Eso es lo que pasa cuando hacemos cosas indebidas, evidentemente, ¿no? Sabemos que las cosas salen un poco de control. No estoy a favor como de la violencia. Sin embargo, sí, me imagino que si no quieres que alguien te esté agarrando y te están agarrando, pues uno entra en pánico y lo que quieres es como... Ustedes, cuesta que te toquen. Es como que... Porque me ha pasado, me ha pasado. Pero bueno, pues hay una parejita ahí afuera, así que vamos a ver qué esconde en su celular. Ay, pobrecito, no puede ni caminar bien. Espero que sí pueda tener hijos porque había una muy insistente que le decía, préñame, préñame. Entonces, yo creo que... ¿No? Bueno, vamos allá afuera. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Díganme ustedes qué opinan de las parejas que vimos en este capítulo. Cada una tenía como que su cosa ahí y, pues bueno, en todas habían infidelidades. Déjenme en los comentarios ustedes qué percibieron de esas parejas. ¿Qué les cambiarían? ¿Creen o no creen que vuelvan? Porque a muchas parejas les gusta como volver a este círculo vicioso. No sé ustedes en qué posición se encuentren. Voy a estar leyendo sus comentarios. No olviden compartir este video si quieren que mucha más gente los vea. Suscríbanse a este canal y vayan también a mi canal donde pueden encontrar muchísimo más contenido. Y bueno, si se quieren enterar de todo el chismo y seguirme todos los días, me encuentran en mi Instagram como Liza Rodríguez Oficial. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.